Bien, como les comentaba, esta semana se conmemora la semana de la lactancia materna y yo les voy a contar un secreto. Yo acabo de ser mamá, tengo un bebé de 12 meses y 3 semanas que he dejado en mi casa y como muchas tenemos varias dudas sobre la lactancia materna. Por eso estamos con Erika More, nutricionista, para tratar de desterrar estos mitos. Buenos días. Buenos días, Tamina. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti. ¿Cuáles son primero los beneficios para el bebé? Porque también en muchas clínicas se recomiendan a veces darle fórmula, es más fácil, quizás es menos sacrificado para la mamá. Pero ¿por qué es importante dar leche a nuestros pequeños? Bueno, básicamente lo que difiere, lo que diferencia a una fórmula maternizada, a lo que es la leche materna, son los anticuerpos. Así sea la fórmula más cara, más buena, traída de cualquier sitio, lo mejor siempre va a ser la leche materna. Porque la cantidad de anticuerpos y de enzimas digestivas que tiene la leche materna no se compara a ningún tipo de fórmula de la calidad que fuera. Ahora, muchas madres se preguntan, ¿hasta cuándo dar de lactar? La Organización Mundial de la Salud ya lo ha dicho, hay un parámetro. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es hasta los dos años de edad. Sin embargo, lo que yo recomiendo a las madres es que sea por lo menos hasta los seis meses de lactancia materna exclusiva y que lo puedan expandir la mayor cantidad de tiempo posible. Definitivamente esto es algo que tiene que decidir la mamá. No somos nadie para juzgar hasta qué momento puede darle de lactar, porque obviamente ahí intervienen muchos factores. Pero por lo menos yo diría que hasta el año, año y medio, si es que se puede extender hasta los dos años sería espectacular. Porque a pesar que ya pasados los seis meses la leche materna no cubre todos los requerimientos, hay que complementar con otros tipos de alimentos, el tipo de anticuerpos, beneficios que le da la leche materna, no hay nada que se le pueda comparar. Claro que sí. Y nos llegan preguntas a través de las redes sociales. Carla de San Luis nos pregunta si es que hay alimentos que nos ayudan a producir más leche. Yo, por ejemplo, tomo avena, ¿no? Es la receta de la abuelita. ¿Funciona la avena realmente para producir más leche o es algo psicológico quizás? A ver, es algo que yo... Es una duda que tengo con muchas pacientes mías. Yo veo a pacientes que acaban de dar a luz todos los días. Entonces trato de sí dejar algo en claro. Ahí va a haber la mamá, la abuelita, la tía que venga a decirme, hijita, tienes que tomar tu agüita de cacao. Claro. Tu agüita de hinojo. Por favor, toma todos los días. Si puedes, tres litros se vas a producir un montón de leche. Entonces, algo que sí tiene que quedar súper, súper claro es de que el único y el mejor estímulo para la producción de leche es la succión del bebé. Cuéntanos qué nos has traído acá. Acá he traído algo que tiene que ver más que nada con los mitos. Entonces, primero la abuelita de cacao. Yo veo a mis pacientes a veces... ¿Funciona? Todo el tiempo. La realidad es que no hay hasta ahorita ningún sustento científico comprobado 100% que vaya a mejorar la cantidad de producción de la leche. Entonces, lo que sí, no me va a hacer daño. Puedo consumirlo de repente en cantidades moderadas porque lo ideal es hidratarnos con agua y agua pura. Pero lo ideal sería enfocarnos más que nada en consumir alimentos balanceados. No en consumir un montón de aguitas de cacao. O por ejemplo, en el caso de la avena, justo que me estabas mencionando, es buena. La avena es rica en fibra, es rica en carbohidratos de buena calidad. Es decir, más nutre a la mamá para que pueda pasar los nutrientes al bebé. Exactamente. Ese es el punto súper importante. La nutrición en el momento de la lactancia tiene como objetivo el soporte de la madre. De hecho, sí mejora la calidad de algunos nutrientes de la leche. Sin embargo, no hace que produzca más cantidad de leche. A veces veo mamitas consumiendo, pobrecitas, dos litros de avena y así, reaña dientes y la mamá y toma tu avena. Y no es realmente necesario hacerlo en estas cantidades. Si consumimos cantidades proporcionales a lo que yo necesito, genial. Voy a tener un buen soporte, voy a tener energía. Porque obviamente, como sabrás, ser mamás trabaja 24-7. Entonces necesitamos energía. Y a propósito de eso, las madres que trabajan, digamos, hay que extraerse leche. Eso ayuda a que siga produciéndose la leche. Porque a veces uno dice, bueno, vuelvo al trabajo, dejo a mi bebé en la casa y ahora como estoy fuera ya no va a succionar igual. Exacto. ¿Qué pasa en ese caso? Definitivamente, si es que hay un menor tiempo o menor frecuencia de succión del bebé, definitivamente la cantidad de leche va a variar y va a disminuir. Porque el cuerpo de la mamá, no hay cosa más sabia que el cuerpo de una mujer. Entonces, está justo acorde a la demanda del bebé. Si hay más demanda, va a haber más producción. Cuando el bebé succiona, envía al cerebro una señal, una hormona que se llama oxitocina. Y a la vez, esta hormona libera otra que se llama prolactina, pro leche. Entonces, si hay menos succión, definitivamente va a haber menos producción. Ahora, si es que no es directamente succión del bebé porque ya eventualmente tengo que regresar al trabajo, lo que puedo hacer es recurrir a lo que son extractoras artificiales. ¿Ya? Y eso lo puedo hacer en el trabajo siempre y cuando obviamente nos den las facilidades del caso. ¿No? Y teniendo en cuenta que también hay maneras de poder conservar la leche. Entonces, si es que yo me extraigo la leche, puedo mantenerla de repente en la refrigeradora. Claro. Y después la puedo llevar a casa y puede mantenerse hasta seis meses congelada sin ningún problema. Seis meses congelada. Exacto. Ahora, ¿y cuánto tiempo se mantiene la leche fuera de la refrigeradora? Fuera de la refrigeradora, hasta dos horas. Ahora, pasa, digamos que tú nos comentabas, la lactancia materna se recomienda hasta los dos años. Exacto. Tenemos otra pregunta en las redes sociales. Edith de Chorrillos me indican. Ella dice que le ha dado de lactar a su hijo hasta los cuatro años de edad. Entre los dos y los cuatro años sigue teniendo la misma cantidad de nutrientes porque, digamos, muchos la critican, ¿no? Parece que le están diciendo no, mucho tiempo. En realidad, la cantidad y tipo de leche va a variar conforme van pasando los meses, los días, inclusive en los momentos del día, va variando el tipo de leche, la composición. En el tiempo, la primera leche que sale los primeros cinco minutos es distinta a la que sale los diez minutos después y los veinte minutos siguientes. La primera leche es la que hidrata. Después es la que nutre más. Entonces, es por eso que es importante que la mamá termine de vaciar su pecho, por así decirlo. Y la leche también va a variar conforme va creciendo y desarrollando el bebé. Entonces, definitivamente, la leche no va a ser de la misma calidad al mes o a los tres meses o seis meses o un año o dos años. Pero, en ese caso, digamos, que tiene buena cantidad o buen soporte inmunológico, pero no va a ser una fuente de nutriente importante dentro de la dieta del niño, ¿no? Tenemos otra inquietud que nos llega en las redes sociales. Marjorie nos pregunta, ¿qué pasa si yo siento que mi bebé no se llena? ¿El bebé se tiene que llenar? Muchas veces se piensa eso, ¿es cierto? Es que, claro, porque obviamente con el bebé no nos está hablando. Entonces, su manera de comunicarse es básicamente llorando. Pero no necesariamente llora por hambre. Puede llorar también por necesidad de afecto, puede llorar también porque de repente tiene algún cólico. Hay diferentes motivos por los cuales el bebé puede estar llorando. Yo aseguro realmente que si es que hay una buena técnica de succión y hay una buena frecuencia de succión y la producción de leche se mantiene de esta manera, el bebé no tiene por qué quedarse con hambre. Y por eso es que lo ideal sería, ¿cómo sabemos que se está alimentando bien, mejor dicho? Es ver cuántas veces moja el pañal. De 8 a 10 veces en el día. Y lo ideal sería que suba de 180 a 200 gramos por semana. Entonces, de esta manera podemos saber si es que está bien alimentado. Y si es que esto ocurre, si es que estos parámetros se cumplen, en realidad no debería por qué estar quedándose con hambre el bebé. Entonces, quiere decir que si está tomando suficiente leche y que no es necesario ningún tipo de complementación o suplementación adicional. Porque si es que yo le doy más fórmula, quiere decir que el bebé se va a llenar y va a succionar menos. Y por ende yo estoy produciendo menos leche, porque si hay menos succión, menos producción. Ahora, ¿cómo garantizamos una lactancia exitosa? Es muy importante el entorno, el apoyo. Exacto. Y aquí, atención, caballeros, los que son padres o pretenden serlos, es muy importante el apoyo a sus parejas, a las madres de sus hijos. Exacto, así es. Es importante el apoyo familiar, obviamente directamente del padre, que es la persona que tiene que estar acompañando. Y también después del entorno en general, hasta el entorno laboral, cuando ya iniciamos el trabajo. Entonces, lo importante es primero entender que hay técnicas de mandamiento ideales y eso tiene que formarse desde el primer momento, inclusive desde el primer momento del parto, debería haber un contacto directo prematuro con el bebé para iniciar la primera lactancia. Y después, dentro del lugar, el entorno en el que haya nacido el bebé, tener confianza de poder preguntarle a los médicos, a las asesoras de lactancia, que nos puedan ayudar con el tema de las técnicas. Porque muchas veces las mamás dicen, me duele, no puedo, tengo grietas, es muy doloroso, prefiero dejarlo. Y en realidad eso, en 99% de los casos, se debe a una mala técnica de amamantamiento. Entonces, si es que tenemos realmente una buena asesoría, podemos entender que tenemos que tener cómo está la boquita del bebé, tiene que estar la barriguita, pegar la barriguita de la mamá, y muchas otras cosas más. Hasta la posición del codo puede influir en que mi bebé está lactando bien o no. Entonces, esas cosas tienen que aprenderlas los primeros tres días y después ya la lactancia debería ser ya completa y plena, ¿no? Y en esta semana en la que se conmemora la lactancia materna, se hablan de muchos mitos, ¿verdad? Así como estábamos hablando del cacao, el hinojo, la avena. ¿Qué pasa con la alimentación de la madre? Por ejemplo, yo me como un ceviche muy, muy picante, mi leche va a salir picante, o me tomo un café muy amargo, la leche va a salir amarga. ¿Qué le podemos decir a esas mamitas que nos están viendo? En realidad, no se preocupen porque no pueden ir a comerse un aparriado, si es que se comieron de repente algo un poquito sazonado, condimentado, dicen, no le va a gustar la leche a mi hijito, mejor no le doy. O seguro está llorando porque comí mucho agua. O igual con algo helado, ¿no? Mi leche se enfría. La mamá tiene la temperatura corporal ideal para poder dar la temperatura a la leche al bebé. Ese es uno. Y dos, el sabor de la leche, de hecho, sí va a cambiar dependiendo de lo que coma la mamá, pero esto no va a afectar al rechazo o a la aceptación del bebé. De hecho, es mejor y se considera que es positivo que haya una alimentación balanceada y que haya muchos tipos de nutrientes y de sabores, porque también esto va a ayudar a que haya una mejor alimentación complementaria después. Claro que sí, Erika, una recomendación final. Recomendación final, principalmente informarse todo lo que puedan. Si hay alguna duda, siempre recurrir a un profesional de la salud, porque si hay muchísimos mitos alrededor de la lactancia materna que pueden afectar a la lactancia que le doy a mi bebé y básicamente el bebé depende 100% de la mamá y la alimentación y la nutrición tienen que ir de acorde a los beneficios que esto tiene y a la responsabilidad tan grande que tenemos. Entonces, es por eso que la alimentación tiene que ser balanceada, tiene que ser positiva, tener en cuenta que deben consumir mucha cantidad de granos y de grasas buenas porque eso ayuda y favorece también a que la calidad de grasas de mi leche sea mejor y por ende desarrollar el sistema neurológico del bebé. Muchas gracias, Erika. Gracias a ti. Erika Mora, nutricionista, nos ha ayudado a desterrar algunos mitos de la lactancia materna. Hasta aquí nuestro bloque Más Salud. ¡Gracias! 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 Gracias.